qué tal a todos en esta oportunidad voy a hablar sobre el amplificador operacional el amplificador operacional es un microcircuito un circuito integrado que pues tiene unas etapas por ejemplo la entrada que es una etapa de diferenciarse y pues vamos a explicar más o menos cómo funciona en un inicio el amplificador se simbolizaba esa forma digamos de un pues el aplicado de algo muy pequeño pues saldría algo muy grande y pues lo simbolizaron en inicio pues de esta forma las dos entradas y la salida si al pasar el tiempo pues vieron que era más fácil diferente de dibujar de esta forma entonces pues quedó de esta manera cierto entonces acá la salida una entrada que va a llamarse no inversora y la otra que va a llamarse inversora vamos a llamar esta la entrada 1 la entrada 2 y está la salida que sería el terminal 3 en este caso tenemos acá que este es un amplificador haya otra otra cosita el operacional es un término pues como llamémoslo un apodo del amplificador si pues esta cosa no hace operaciones como tal sino más bien lo que hace operaciones es la configuración o los elementos externos que se le que se le conecte este simplemente es un amplificador si y pues este nombre es como un apodo que se le tiene pues por las aplicaciones que se le podían dar en tiempos antiguos hablemos de las sumas las restas las logaritmaciones las logaritmaciones la multiplicación pues se puede hacer con la logaritmación la división que también va con los logaritmos la integración la derivación en este caso por respecto de la integración la derivación y pues todas estas operaciones que se hacían en los computadores análogos computador análogo ya lo que no es como los actuales sino que trabajaba a partir de señales y a partir de esas señales pues obtenía resultados digamos alguien quería obtener resultado de 3 por 2 si entonces conectada digamos por decir 3 voltios acá los voltios acá y a la salida pues le deberían salir 6 voltios y pasándolo pues por un circuito multiplicado análogo en este caso análogo es porque son señales continuas de 3 y 2 voltios 6 y ahorita pues con los computadores todos digitales se trabaja pues con sus respectivas representaciones en binario y pues a través de de llamémoslo a ver a través de algoritmo de algoritmia pues se obtienen estos resultados entonces lo operacional es un apodito acá y ya vemos esto que es una salida desbalanceada 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 es con B de balance balanceada o asimétrica eso quiere decir pues que acá la salida se toma con respecto a tierra eso no traduce otra cosa es que sería una salida balanceada o simétrica y balanceada que pues acá en vez de un terminal tuvieran los dos para el más y menos voltaje de salida o desalineamiento que esto pues existe todavía y se hace para corregir digamos defectos que tiene digamos el amplificador en su construcción pues para hacer cosas más baratas este entonces tendría todas las correcciones para que un efecto que más adelante lo vamos a mencionar como un voltaje de offset o desalineamiento o incluso algunos lo llaman voltaje de polarización pueda ser corregido y pues acá a la salida no salga pues bien entonces sería una balanceada y simétrica y pues una sola salida que se tome con respecto a tierra pues sería desbalanceada o asimétrica hablemos ahora de que el amplificador operacional debería tener un comportamiento digamos lo ligeramente superior al que pues tiene actualmente los dispositivos pero hablemos entonces a ver hablemos de dos modelos que existen para resolver ejercicios con el amplificador si está el modelo real si que es a lo máximo que han podido llegar los digamos los ingenieros los científicos en este en este campo y acá hablemos del ideal que es como debería ser si el amplificador a lo que el real tiene si entonces hablemos de de características pues que tiene el ideal si y pues que en la realidad pues no se cumple hablemos el primero de ellos la ganancia a en el ideal esta cosa es infinita si en el real pues esto estaría alrededor de 10 a las 5 veces si eso quiere decir que a pesar de que esta ganancia no es infinita porque eso es prácticamente imposible si entonces este este es un problema acá después aplicadores cada vez pues se acercan más a una ganancia mayor pero digamos que en este en esta dimensión no se ha podido hacer hablemos de la impedancia de entrada entonces la impedancia de entrada es la que se ve en la en la entrada diferencial o sea b1 menos b2 creo que se lo explico creo que se lo explico creo que se lo explico bueno entonces vamos a explicar entonces acá dibujemos el amplificador más menos acá el terminal y acá la salida esta salida es igual es igual a b1 menos b2 por la ganancia a si acá entonces es b1 b2 esta entrada diferencial pues que viene con un par diferencial y luego se lo paso pues a otras etapas de fallora amplificación pues acá esta impedancia entra la impedancia que se ve acá es pues la que debería ser infinito pero en realidad no lo es si entonces acá debería ser infinita pero en la realidad eso está alrededor de un mega o doscientos megas bueno eso es que es muy muy grande estos valores reales pues vendrían a ser de un circuito integrado por ejemplo el 741 o algo así que digamos tenemos varios como el LM o el UA el LM era el de National Semiconductors pero al parecer como que fue absorbida por Texas Instruments y el UA que es de Feldstein si entonces pues ahí dependiendo del modelo que utilicemos del modelo no del circuito que compremos pues sería mejor muchísimo mejor mirar las características en el datasheet de esta forma pues nos sacaría mucho de duda acá es como simplemente como para relacionar de que de que tanto están desfasados esos valores pues en la vida real con respecto al ideal hablemos de las corrientes I1 e I2 entonces pues como tenemos que esta impedancia de entrada debería ser infinita pues la corriente que circulara por estos debería ser exactamente 0 entonces hablemos de que esas corrientes deberían ser 0 deberían ser 0 deberían ser 0 pero acá es de alrededor de unos microspéles mirar el datasheet para tener mayor seguridad hablemos de que cuando el voltaje 1 es igual al voltaje 2 o sea estas dos podrían ser la misma señal o distintas señales con el mismo valor entonces acá digamos en el ideal el voltaje de salida por supuesto debería ser igual a 0 porque pues reemplazando acá V1 y pues como acá podríamos decir que V2 es igual a V1 acá quedaría 0 y 0 por cualquier ganancia pues sería 0 en el real pues esto no es cierto el voltaje de salida es igual a un voltaje de salida que es inducido por una imperfección en la construcción que puede ser el V OFS o V Offset Offset es de desalineamiento aunque pues algunos le tienen ese nombre de desalineamiento pero podría llamarse de una condición necesaria para que los amplificadores VJT puedan ser los amplificadores operacionales de tipo VJT o sea los que tienen VJT en su entrada en el par diferencial pues no se vean digamos afectados porque ellos necesitan una corriente hablemos de que digamos el VJT necesita una corriente acá para poder llegar y amplificar la señal de entrada y sacarla pues a la salida o sea pues no invertida o invertida, etc. si entonces esa es una condición de... este voltaje podría llamarse un voltaje de desalineamiento o un voltaje pues necesario para la polarización es acá el voltaje de salida que es directamente proporcional este voltaje se presenta acá y por tanto al amplificarlo por la ganancia pues acá va a ser un error pues mucho más grande por eso no escribo que es igual al V OFS sino al voltaje de salida que es inducido por el V de OFS la impedancia de salida, claro la impedancia de salida, ZO en el caso ideal pues debería ser cero para que toda, absolutamente toda todo el voltaje y pues la corriente que salga en el amplificador sea proporcionada a la carga no va a dibujar acá una supercarga y pues acá debería pasarle todo, todo, absolutamente todo pero eso pues como siempre en la realidad no es cierto voy a dibujar acá el modelo real dibujo este terminal 1 acá voy a dibujar el ZI acá voy a dibujar una fuente dependiente que puede tener esa polaridad y acá pues sería este voltaje más o menos vamos a lo llamando VI VI por la ganancia A y acá vamos a dibujar pues su perspectiva interacción de salida y desde acá esta sería la conexión a la tierra la otra saldría operador esa sería el voltaje pues como ven este sería el modelo operacional el modelo real pues debería ser eso tras el proceso de perspectiva terminal y ya entonces vamos a hablar de que esa operación tiene un valor si pero el valor típico pues obviamente es mayor a cero y puede ser de alrededor de los 10 ohmios 100 ohmios si necesitamos un una impedancia de salida eh mucho menor si digamos para dispositivos así como los parlantes que tienen 8 ohmios para que esa energía la máxima transferencia de potencia pues se cumpla si eh tendriamos que bajar esta resistencia a 8 ohmios y habría la necesidad de buscar un circuito integrado que tuviera pues esa esa impedancia de salida eh el entonces el W debido a las capacitancias interelectrónicas del dispositivo eh pues el dispositivo no va a ser digamos no va a tener una respuesta de frecuencia infinita en el ideal pues lógicamente infinito eso no no habría que que dudarlo si debería ser infinito o sea para cualquier frecuencia el amplificador operacional ideal debería ser capaz de amplificarnos pues lo que yo haya determinado pero en la vida real no están así el 741 se habla de que tiene un megahertz de de ancho de banda de bandwidth band de banda width eh ancho entonces el ancho de banda si y pues nosotros incluso en ejercicios más adelante pues podríamos jugar con esa ganancia de un megahertz muy 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 interesante eh y otra característica que va viene siendo muy importante en estos días el CMRR el Common Mode Relation Reject creo que es así la relación de rechazo a modo común en el que como es una relación pues si por allá pues la fórmula no la recuerdo bien pero hay algo arriba y algo abajo si entre mayor sea esta relación las señales comunes pues no no se van a amplificar como que señales comunes hablemos del ruido si digamos en el audio así como para ejemplificar en el audio podríamos encontrar un ruido que pues va a entrar en las dos terminales si y pues puede ser cancelado directamente por por esa capacidad de de rechazo de modo común y pues ya tendríamos que esa ese en el ideal pues según lo que digo entre mayor el número mejor pues entre mayor el número mejor pues ahí está el mejor infinito pero en la vida real eso está alrededor de unos 100 decibeles o algo así y eso pues se puede pasar a una magnitud y pues sería como algo así no tocaría ser y pues ahí tenemos ese comportamiento del aplicador operacional hablemos ahora del cortocircuito del cortocircuito virtual csv eh que digamos una característica del amplificador hablemos de de la ecuación que tenemos de ganancia en el que el voltaje 1 menos el voltaje 2 multiplicado por a era igual pues al voltaje de salida si de esta forma si despejamos b1 menos b2 eh esto quedaría igual a voltaje de salida sobre infinito si que vendría a ser la gana bueno vamos a la gana que esto es infinito si el caso es que este voltaje de salida por lo general pues está confinado a al bcc positivo si este debe ser pues menor verdad este debe ser mayor 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 al voltaje de salida que a su vez es mayor que el voltaje de salida dcc negativo el que se suministra pues en en el microcircuito si es de acá vamos no estos dos voltajes el voltaje dcc más y menos dcc pues eso es lo que nos dice es que el voltaje salida va a estar confinado pues a esas dos a esos dos valores de voltaje incluso un poquito menor porque hay un voltaje pues que se le llaman el de drop out que por lo general de envoltio cosas así entonces acá sería el bcc menos el voltaje de drop out así que es el como el voltaje que se consume todos los la circuitería de esta cosa entonces es un voltaje confinado entonces cualquier valor sobre infinito si o un valor muchísimo más grande pues esto nos da acá una relación muy parecida a cero si en el ideal podríamos hablar de que este cero por tanto b1 menos b2 es igual a cero que directamente nos dice que b1 es igual a b2 si no hay otra explicación si por lo general este no es cero si este codo no es cero si este codo no es cero sino alrededor de cero punto cero 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 por ahí a uno y voltios sería algo así como 100 voltios baños de este estilo e e pues que realmente acaba pues no no vendrían a generarnos mucha diferencia en el ideal y en el e real hablando pues de este cortocircuito virtual que lo hace, digamos que no sea un cortocircuito real vamos entonces a dibujar otra vez nuevamente el terminal 1 el no inversor, el terminal 2 inversor, en el que, pues si nosotros ponemos esta cosa en un cortocircuito, pues tenemos acá que esta resistencia es igual a cero, o sea un cable eso pues, en ese ejemplo pero como nosotros decimos siempre que esa impedancia es infinita, si eso fue lo que dijimos entonces acá habría una cosa virtual que nos haría que estos dos potenciales fueran los mismos, pero que su resistencia no fuera cero vamos a cruzar esto con una conclusión si nosotros conectamos a un corto, de verdad, a una puente eso haría que la corriente acá fuera infinito para resistencia cero, corriente infinito, ¿cierto? es corriente igual a voltaje sobre la resistencia si esta resistencia es cero entonces, esta cosa tendería infinito, ¿si? entonces esta corriente sería muy grande eso haría sobrecalentar el dispositivo y posiblemente dañarlo si acá, en cambio lo hacemos con una fuente pues no pasaría nada, ¿si? esto pues ilustra que no podemos conectar una fuente así nomás porque no pasaría nada hay que ponerle una resistencia en este lado o bien sea borrándola de acá en este lado ¿si? para que haya, pues, una caída de potencial si lo conectamos así directamente pues a pesar de que de que esta cosa simula una resistencia cero no es cero, ¿si? y si conectamos estos dos y estos dos terminales tienen el mismo voltaje pues acá, en esta fuente no estaríamos haciendo nada ¿si? toca poner una resistencia para que pues hagamos algo ¿si? conectando pues esto lógicamente a una tierra acá la resistencia o como les decía en esta parte acá entonces comenzamos con las configuraciones que puede tener el amplificador operacional como les decía eh, anteriormente eh lo de operacional era pues porque podía hacer operaciones en este caso va a ser una operación de inversión algo así como que multiplicar por menos o algo por menos uno multiplicar por menos uno eh y pues vamos a ver pues lo siguiente acá me dicen que es un inversor ¿cierto? y pues acá vamos a entonces a dibujar siempre ha dibujado el primero el positivo el no inversor arriba y el inversor abajo pero ahora los cambio ¿si? los cambio de tal manera de que podamos ver que acá vamos a conectarle eh un voltaje de entrada y puede hacer hacer lo que sea vamos a ponerle B de entrada y acá vamos entonces a conectarlo a este terminal como les acababa de decir no puedo conectar la fuente pues acá digamos directamente ¿si? porque conectarlo así sería un error por lo que les decía ahorita de que se cortó virtual ¿cierto? pues no no haríamos nada si lo conectáramos directamente porque estos voltajes pues deberían ser iguales entonces vamos a conectarlo por medio de la resistencia eso no soluciona el problema ¿si? entonces acá inversor pues porque si nos damos cuenta acá habría este voltaje de B más sería 0 menos B I B I ¿si? multiplicado pues por la ganancia que era la A entonces acá nos va a dar menos A B eso es igual al voltaje de salir entonces como se dan cuenta pues acá está invertiendo esta ganancia es infinita entonces hay necesidad o sea hay una necesidad imponente de controlarla como se controla por medio de una realimentación en diagramas de de bloques se lo simboliza como un beta ¿si? pero acá esto no es otra cosa que una resistencia ¿si? esa resistencia pues nos va a controlar el voltaje esa esa ganancia ¿si? ¿como? vamos a hacerlo entonces Rp a ver y R1 le ponen hasta salir y acá pues más menos ¿cierto? a la tierra el voltaje de salir la tierra se puede simplificar así o bien sea así y acá por medio de la resistencia y acá lo conectamos al negativo porque es una realimentación o retroalimentación negativa entonces acá vemos que muestraría voltaje a ese terminal negativo alguna vez demostré esto listo hay formas de ver que acá pues esto acá pues no nos interesaría mucho podríamos decir entonces que esta corriente de la resistencia 1 es igual a la corriente Rf ¿cierto? y este voltaje que está en Rf sería igual al voltaje de salida que le vamos a decir en el contrario porque acá pues tenemos una conexión virtual de tierra a este a este a este a este terminal digamos que una conexión virtual entonces acá hay tierra y acá hay tierra entonces este voltaje de salida es igual a este voltaje de cadena Rf pero con magnitud contraria ¿si? entonces vamos a ver vamos a hacer los dos modelos primero el el ideal y después el real comencemos entonces con el real entonces vamos a ver acá algunas particularidades entonces vuelvo a redibujar la fuente Rf acá la resistencia R1 y acá había una resistencia que la llamábamos R1 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 acá dibujamos este Rf estaba conectado a la salida que la salida veíamos que era una ZO y acá era la fuente de voltaje para este inversor entonces se simboliza de manera contrario ¿si? en donde esto va conectado a tierra ¿si? para simbolizar pues que está está conectado o sea de que esta ganancia está desinvertida ¿si? porque es inversor y acá pues el voltaje de este inversor ¿si? esto es lo que iría acá dentro del aspecto aspecto ¿si? de progresar en bonito de cantidad la resistencia de entrada de los estos dos terminales que acá están ¿si? acá me encuentro el voltaje misetado que está acá conectado al terminal de salida de la red entonces vamos a a escribir algunas ecuaciones para modelar entonces el voltaje de la ganancia entonces vamos a hallar la ganancia la ganancia de esto es igual ¿cierto? pues por leyes de circuito al voltaje de salida con el voltaje de entrada entonces B de salida sobre el B de entrada ¿si? entonces vamos a comenzar a hacer circuitos vamos a ver acá que el voltaje de salida voy a borrar entre estas líneas puntadas porque ya ilustré que esa es la parte de la amplia entonces acá vemos una corriente que circula ¿cierto? una corriente que circula acá y una que después circularía acá que iría del de mayor potencial al de menor entonces vamos a llamarle la corriente de 1 la corriente de I y la corriente de F vamos a llamarle así entonces tenemos que ese voltaje de salida es igual a entonces acá vemos este ZO por la corriente que es igual al voltaje ¿cierto? de la corriente I corriente por resistencia igual a ese voltaje y acá pues como vemos este es más menos este vendido a cero posición menos acá si no estoy mal es este voltaje de acá vamos a ponerle a este terminal BN ¿sí? porque es el terminal negativo o sea inversor y acá ese sería el BP pues que está conectado a tierra entonces pues no nos interesa en este caso entonces BN menos BP va a ser igual al voltaje que decíamos en un principio acá lo habíamos dicho como VI en el anterior pero VI ahora es este entonces no para no confundir de una vez escribimos esta esta ocasión entonces sería SBN BN por A si ahí está entonces acá menos BN por A entonces ese sería el voltaje de salida el voltaje del trapo ya lo tenemos sería dividir este por este acá habría que hallar pues BN lo podemos hallar con un análisis de nodos en donde tendríamos por ejemplo acá rápidamente entonces BI menos BN sobre R1 es igual a BN sobre RI menos BN sobre o bueno BN menos B de salida sobre RF ahí hallaríamos BN en términos de B de salida si no lo queremos así entonces de una vez en términos del mismo BN entonces quedaría BN menos este voltaje de acá que nos dimos cuenta que era menos BN por A sobre la resistencia que es RF más Z0 bueno acá no le pongamos Z0 pongámosle R0 para que de pronto no vayan a haber confusiones entonces despejando ahí BN obtendríamos acá pues el el valor de esto sería dividirlo sobre BI y nos quedaría pues una ganancia este voltaje salida debería quedar en términos de BI para que acá divide BI sobre BI pues me dé una magnitud esto es igual pues a un número obviamente necesitamos valores de R0 de RI de RF de R1 en el que pues podemos tomar estos valores de acuerdo a lo que habíamos dicho anteriormente la impedancia de entrada la impedancia de salida y acá pues ensayar a ver con unos valores a ver que nos da entonces esa es la fuerza ahora vamos entonces con el ideal los que enseñan en este curso y son un poquito más prácticos se comen pues la parte del modelo real ya que el ideal pues nos da muy buenas aproximaciones pues al comportamiento del real esto debido a que pues a que el dispositivo real pues pues intenta seguir al ideal entonces por eso es que tiene digamos muy buenas aproximaciones no al contrario acá pues se maneja muchísimo el concepto de lo del corto virtual si el cortocircuito virtual entonces esta cosa la podemos fácilmente transformar en en un circuito de esta forma entonces ve acá acá r1 este pues está en el corto virtual entonces acá hacemos el corto virtual si hay que tener en cuenta de que por acá no va a circular corriente porque como les decía esta impedancia es muy grande si pero el corto virtual es simplemente como para el voltaje no para para la resistencia o impedancia entre los terminales acá rf debe salir ya teniéndolo de esta forma pues vamos a ver un comportamiento pues muy bueno si entonces como les acabo de decir por acá no hay corriente corriente igual a cero si entonces esta corriente acá va a ser exactamente igual a esta corriente de acá por lo tanto igualando corrientes entonces la corriente de 1 es igual a la corriente de salida que esto es igual entonces corriente es igual a que hace voltaje sobre la resistencia entonces acá b1 menos 0 entonces b1 sobre r1 es igual a b sal bueno acá sería 0 menos b sal entonces sería b de salida sobre rf por tanto si despejamos la ganancia a que es igual al voltaje de salida sobre el voltaje después de entrada acá lo puse de 1 anteriormente se llamaba b bueno no hay que dejarse confundidos entonces el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual entonces supongamos que despeja acá acá sería menos rf sobre r1 entonces es inversor acá lo vimos más claramente si ese concepto de corto virtual pues es muy confuso pero al momento de aplicarla es muy chévere cierto toda esa cosa que les explicaba en el paso anterior que tocaba hacer cierto resolver nodos por allá despejar ecuaciones todas esas cosas se 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 transforma en un solo nodo que es una pues una bobada si entonces tenemos que esa ganancia es igual a menos rf sobre r1 eso acá ponemos igual a de esta manera vamos a concluir que con este amplificador podemos obtener cierto esto lo podemos controlar a cabalidad esta resistencia puede ser la que nosotros queramos esta resistencia puede ser la que nosotros queramos podemos controlar tanto esa relación de rf sobre r1 a que podemos obtener digamos ganancias menores a 1 o mayores a 1 si entonces podemos controlar esa ganancia sin mayor problema si vamos entonces a hacer una vez esta configuración que se llama la seguidora si entonces vamos a ver vamos entonces con el no inversor había dicho que el seguido pero no no inversor entonces el no inversor debe ser algo parecido a lo que estábamos haciendo ahorita cierto entonces ahorita pues pusimos el negativo arriba pero vamos a ponerlo el no inversor nuevamente arriba el negativo y acá la salida entonces no inversor que quiere decir que este debería estar conectado algo así como a tierra si y este conectado pues a la fuente de alimentación por lo general a ver si entonces vamos a dibujar esto de la siguiente forma entonces acá le hacen pues la realimentación cierto con rf y acá pues no lo conectan directamente a tierra sino que le conectan la resistencia r1 esto pues a tierra si y acá le conectan directamente la alimentación ahí entonces acá vemos que hay una ligera de diferencia que sacan los de conectar la resistencia ahí está vamos a ver por qué no lo conectaremos ahí y pues acá ya digamos tenemos lo del corto virtual que es ponerle una resistencia para que funcione eso es un concepto medio extraño que haya un corto y una resistencia infinita pero ese es el comportamiento que modela el amplificador entonces vamos a mirar el el modelo real si primero miremos el modelo real podemos redibujar esto acá pues que no se nos olvide la impedancia a ver si entonces vamos a dibujar acá el voltaje de entrada redibujando esto entraría acá el B positivo del B positivo a este terminal debe tener conectado R1 y de acá a la salida debe tener conectado RF de este positivo a la salida vamos a encontrar el el ZO vamos a ponerlo de R0 para que esté todo bonito acá pues el voltaje de salida acá la tierra y este que está conectado a ver una mejor forma de redibujar esto no al parecer no no hay entonces acá pues nos tocaría igual es que ya digamos el procedimiento es muy parecido se vuelve sacar sacar esta volta de salida con esta volta de entrada que es igual al BP y comenzar a hacer por y este es R1 R1 comenzar a hacer análisis circuital hasta que nos dé la relación de salida B-SAL sobre BP entonces eso es medio canso se demora un alrededor de una media hora algo así despejando todo eso haciéndolo bien explicándole que no vale la pena ya cuando un modelo ideal nos provee pues tan buenas aproximaciones y pues está fácil de hacer entonces acá nuevamente vamos a hacer corto virtual entonces para dibujarlo a ver más menos para que redibujo eso así vamos a poner entonces VI si acá entonces el corto virtual A esta resistencia R1 Rf y acá el voltaje de salir si voy a notarlo acá el voltaje de salir entonces haciendo nuevamente leyesitas de 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 nodos entonces tenemos acá 0 menos VI si sobre nuevamente pues acá por acá no se va ninguna corriente igual a 0 sobre esta resistencia R1 es igual a entonces acá fácilmente decimos que V menos pesal sobre Rf y acá pues borremos esto nos quedaría a ver vamos a pasar el voltaje de salida allá este voltaje acá y nos quedaría algo de la siguiente manera entonces el voltaje de salida sobre Rf es igual al voltaje de entrada sobre Rf más el voltaje de entrada sobre R1 de esta manera si actualizamos esto nos quedaría voltaje de salida es igual a Rf por 1 sobre Rf más 1 sobre R1 VI de tal forma que si pasamos de SVI a este lado entonces el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a la ganancia es igual a 1 más Rf sobre R1 como me gusta esto esto si es chévere hay que complicarse tanto la vida analizando circuitos entonces es Rf sobre R1 vamos a mirar a ver acá podríamos controlar este Rf cierto completo control R1 pero por más pequeña que sea esta relación esta ganancia va a ser mayor a 1 esa es la restricción que tenemos con el no inversor entonces ahí nos puede generar algún problema si nosotros necesitamos una ganancia menor a 1 pues acá entra la teoría siempre cuando esa ganancia es mayor a 1 pues es una ganancia positiva por lo tanto es una amplificación cierto cuando la ganancia es igual a 1 pues entonces esta amplificación convierte en un seguidor si y cuando la ganancia es menor a 1 pues como se va a llamar a ver como era el término correcto si bonito si un reductor ya lo muerto entonces entonces ahí está con este no podríamos hacer estos dos de pronto aproximar mucho a este pero siempre la ganancia va a ser mayor a 1 una opción sería poner esta resistencia a 1 mucho mayor que RF para que se acercara a R1 pero no no es tan chévere así como lo dibujamos en esta oportunidad vamos entonces a hacer unas apreciaciones con respecto a no vamos a dejar copiar esta ecuación cierto la que concluimos de la ganancia 1 más RF sobre R1 entonces acá la ganancia nos dio 1 más RF sobre R1 necesitamos el seguidor ahora entonces hay que hacer este vamos a comenzar con este vamos a hacer esta resistencia tenemos que hacer esa cantidad parecida a 0 ¿cierto? entonces vamos a hacer R1 igual a infinito ¿si? R1 igual a infinito es un circuito abierto entonces ya con R1 igual a infinito cualquier número sobre infinito pues me va a dar 0 y si aparte del hecho yo soy más vivo digo no eso pues puedo hacerlo mejor si hago 0 si hago 0 sobre infinito ¿cierto? Rf igual a 0 pues también voy a obtener este factor de 0 o sea acá me quedaría 0 sobre cualquier número también me da 0 entonces acá quitando los dos componentes resistivos obtenemos el inversor vamos a anotarlo así para que quede más más bonito R1 igual a infinito y acá su realimentación sin ninguna de esas vale o sea este factor de acá se anula completamente ¿si? hacemos estas estas dos consideraciones y pues ya ya vemos entonces acá título y ya así no nos complicamos aprendiendo de nuevas cosas en este la ganancia es 1 por eso sí hablemos rápidamente ahora del sumador en este caso el inversor como es inversor pues a mí me gusta siempre dibujar las entradas arriba entonces nuevamente la inversora la no inversora y acá pues vamos a sumar las señales vamos a intentar dibujar las señales y vamos a ponerle M B M D2 D1 y acá voy a conectarlas para entrar por la entrada inversora acá pues vamos a hacer esta ecuación válida para M entradas pues acá tenemos R1 R2 Rm y acá pues como veíamos en el inversor a ver ¿cuál que hicimos? no es fuertísimo de final ponemos nuestra tierra acá como siempre pues nuestra resistencia que nos permite controlar la ganancia en este caso R bien vamos a hacer el análisis rápidamente a ver Rf y acá veis salir en acá pues hacemos a ver como le llamo a ver vamos a introducir un concepto nuevo que ya pues lo habíamos aplicado pero no lo habíamos dicho el de masa virtual ¿sí? entonces es para como para agitizar más rápido de pronto la comprensión si este terminal estuviera conectado a un voltaje voltaje algo ¿sí? acá habría pues el corto virtual solamente ¿sí? el corto virtual pues que ya habíamos visto anteriormente que este el potencial de este es igual a este potencial teniendo en cuenta esto ¿sí? vemos acá ahora la tierra por la masa entonces acá habría una masa virtual entonces acá hay tierra bueno tierra corto virtual bueno corto circuito virtual y masa virtual ¿sí? vamos a ver que es otro masa virtual como pueden ver en este caso pues eso nos ayuda mucho eso nos quiere decir que esta corriente que va por acá es igual a esta corriente que va por acá entonces vamos a comenzar con esto entonces BM sobre 0 ¿sí? por la masa virtual BM sobre RM más B2 sobre R2 más B1 sobre R1 acá pues pongo esta simbología que significa que pueden acá ir la R2 con el voltaje 2 etcétera etcétera ¿sí? ¿por qué? vamos a ver ¿por qué? ¿por qué lo estoy a decir? pues porque se pueden conectar múltiples entradas o sea acá lo hago solamente para las tres incluso acá podría poner puntos suspensivos para las demás pero digamos que acá pues no interesa mucho y acá entonces B de salida sobre R negado negado no es esto con el signo negativo B de salida sobre R ¿cierto? nuevamente el voltaje que hay entre esta y tierra es igual a este de acá pero al contrario ¿sí? entonces ahí tenemos esas corrientes y acá vamos a escribir esto así de forma más genérica para que no haya problema de M sobre R M más puntos suspensivos estos dos bien ¿qué más podríamos decir? pues es que acá digamos para verla sería conveniente hacer todas estas resistencias del mismo valor de R para ver la suma por tanto hagámoslo entonces acá si todas estas resistencias son iguales nos quedaría un 1 sobre R factor de B M más B2 más B1 y acá este vamos a dejarlo así menos B de salida sobre R acá se puede ilustrar mejor la la suma ¿sí? y pues si pasamos este RF allá nos quedaría algo así como RF sobre R es igual vamos a despejar el voltaje de salida entonces ese voltaje de salida es igual a RF está tratada sobre B por B M más B2 más B1 que esto es igual a el voltaje de salida entonces acá está la inversión una ganancia y la suma podríamos poner estas dos iguales para que la ganancia fuera uno por ejemplo RF igual a R o podríamos nosotros controlar y digamos que necesitamos un sumador pero que tenga una ganancia de dos o sea si le metemos acá voltajes uno uno y uno únicamente para estas tres entradas acá nos daría tres ¿cierto? y la salida acá pues sería tres que invertida sería menos tres en este caso si de pronto quisiéramos una segunda etapa de multiplicación pues lo podemos acá y una vez modificar para que RF sea el doble por ejemplo y acá en vez de darnos tres nos da seis ¿si? así mismo pues podríamos nosotros jugar con esas cosas para el diseño este sumador inversor es muy versátil ¿si? e incluso hay formas de hay formas de de complicarlo ¿cierto? como siempre uno podría incluso hacer el sumador universal que le permite a una parte de hacer estas inversiones podríamos poner entradas sobre esta sobre esta terminal para sumarlos pero entonces ahorita tendríamos problemas ya con voltajes de de pronto para que no es tan fácil corregirlos con la corriente de vallas o vías entonces vamos a dejarlo ahí planteado para que se vea así nada más como la suma vamos ahora con el derivador la configuración que nos permite utilizar el amplificador pues nacional como derivador hablemos de esta derivación de una señal entonces vamos a decir acá una señal con respecto al tiempo si podríamos conectar muchos en en serie si o digámoslo así en cascada para que la potencia de estas cosas pues vaya aumentando tengámoslo más bien en aumenta a la enésima potencia así poniéndonos en cascada bueno entonces vamos a poner el amplificador y vamos a analizar cómo podríamos solucionar este problema entonces acá me gusta utilizar más este derivador si entonces acá vamos a poner la 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 terminal negativa arriba y vamos a hacer como si fuéramos a hacer un un inversor porque ese sería un derivador inversor ya vemos inversor así pues se aumentará la configuración listo como se ve acá vamos a poner la señal de entrada la señal de salida el voltaje de salida esto pues es un amplificador bueno todos los que hemos visto hasta el momento son son BFA que son amplificadores de realimentación de voltaje si o sea estas cosas son ganancias de voltaje todas las AS que hemos visto son de voltaje o sea son ganancias de voltaje podríamos incluso llamarlas AS sub B no son ganancias digamos de trans 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 impedancia trans conductancia o de corriente como podríamos ver otros amplificadores como el de norte bueno eso es un introducción como el de norte entonces vamos a poner acá pues como siempre nuestra RF y nuestro R1 si entonces vamos a analizar que podría darnos un comportamiento de derivación vamos a analizar de pronto que el voltaje en uno de los componentes más distintivos al el voltaje en uno de los componentes como el condensador es igual a nada más bien escribamos en términos de corriente la corriente del condensador es igual hace el voltaje del condensador sobre el dvt si esto nos quiere decir pues de otra manera que ese pues ese ese voltaje de del condensador pues se deriva si eso es precisamente lo que necesitamos lo único hay medio extraño es esa esa c entonces vamos a hacer el siguiente truco entonces acá necesitamos que derive este voltaje el vi entonces como necesitamos que derive el voltaje vi pues lo ponemos acá necesitamos que derive ese voltaje y acá pues tienden a quitarle esa f porque solo hay una resistencia a este le llaman c y a este r entonces aplicando lo que ya hemos sabido si acá hay masa virtual corto virtual y masa virtual por lo tanto tendríamos que la corriente del condensador que ya la habíamos hallado en este caso el voltaje que lo alimenta el bi cierto con respecto al tiempo es igual a el voltaje de salida sobre la resistencia pero menos si ya se hemos explicado muchas veces por tanto si despejamos el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada pues que podríamos hacer vamos a ver que puedo hacer puedo hacer despejemos despejemos el voltaje de salida no queremos hallar tanto la ganancia sino ver que pasa con el voltaje de salida es igual a menos r c por la derivada del voltaje sobre el tiempo entonces acá tenemos pues nuestro derivador y acá la inversión y nuestra ganancia podríamos tener ese estado o ese tiempo de descarga y descarga igual a 1 para tener un menos derivador si necesitamos pues invertir otra vez de nuevo sea solamente una derivación pues ponemos una etapa inversora en cascada o bueno en serie al circuito para pues hacer esas cosas ahora el super integrador entonces nuevamente todos estos se hacen con la configuración de inversor entonces nuevamente acá integrador inversor en en donde pues tenemos nuevamente la entrada de inversor arriba como para que quede bonito el dibujo acá nuestro voltaje de salida y acá como siempre vamos a dibujarlo desde la resistencia a ver que podríamos hacer nosotros veis y acá nuestra R1 y ahorita para el derivador reemplazamos esta de acá para el integrador pues uno diría no pues al contrario puse acá el condensador ahora lo pongo acá pues si eso es cierto vamos a ver si funciona vamos a ensayar que pasa si ponemos el condensador acá recordemos que para poner pues el condensador el digamos el voltaje de salida es mayor a este de acá entonces pues en este caso en particular pues la polaridad de este condensador sería del de mayor potencial al de menor potencial para que pues funcione esto bueno si me interesa o puede ser simplemente pues no polarizado pues digamos con el polarizado si podría uno llegar a hacer las amplificaciones pues en todo el o sea a ver si utilizáramos ahorita como estábamos diciendo el polarizado si de pronto llegamos a obtener una de estas cosas este polarizado solamente me dejaría pues pasar en una dirección para este caso pues sería un semiciclo negativo si lo hago al contrario un semiciclo positivo etc si entonces pues como este sería un integrador inversor que tendría en su señal de entrada una señal alterna que pasa por positivos y negativos pues entonces acá nos vemos en la necesidad de dibujarlo siempre en como un condensador no polarizado si para que en esta dirección o en la otra dirección la corriente pueda fluir que eso pues se presenta cuando este voltaje de entrada pues es alterno y digamos varía de polaridad por eso pues por lo general se dibuja así en los libros pero nunca le dicen no si yo tengo solamente uno no polarizado que si me sirve o no me sirve pues les mencionan a uno eso pero entonces ahí está como la 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 explicación de por qué ponen el el no polarizado y de pronto no es que no hay por lo general vamos a ver ahorita en la ecuación cómo podríamos nosotros hacer algo más interesante entonces nuevamente acá tenemos un corto circuito virtual una masa virtual y en ese digamos en este orden de ideas vamos a hacer leyesitas entonces el voltaje de entrada sobre la resistencia es igual a aquí al voltaje del condensador sobre DT por C que es la corriente pues que va acá esto pues está invertido el voltaje entonces acá sería el voltaje de salida y pues vamos entonces a despejar el voltaje de salida que eso es igual entonces acá nos quedaría bueno vamos a dibujarlo así para aquí veamos entonces el voltaje de salida sobre DT es igual a este se lo puedo pasar acá con el negativo el Bain sobre RC para despejar digamos esta situación tendría que integrar ambos lados sí por tanto esta ecuación me resulta en pues una integral con la derivada en este caso pues se va y nos queda que el voltaje de salida es igual a la integral a menos la integral no vamos a escribir a menos 1 sobre RC ya que eso es constante la resistencia del condensador por la integral de D con respecto al tiempo desde 0 hasta 1 T entonces acá vemos que está la función de integral y la ganancia está dada por 1 sobre RC como lo habíamos anticipado este también es no inversor y pues de este modo podríamos controlar esto por lo general pues acá tendríamos que tener un factor 1 para hacer solamente el integrador inversor si quisiéramos a ver si que era lo que yo les decía este factor de acá se puede alterar de pronto nosotros escogimos una resistencia muy bajita o muy alta el caso es que de pronto este este tau que se nos presenta acá lo queremos de 1 y de pronto escogimos un condensador una resistencia muy grande muy pequeña y el condensador resultó muy grande y no hay no polarizados pues no más bien escojamos el condensador si y a partir de eso un condensador pues no polarizado y a partir de eso hallamos la resistencia por lo general así es una resistencia muy alta si pusimos de pronto una resistencia muy alta el condensador nos da muy pequeño si escogemos una resistencia muy pequeña el condensador pues nos va a dar muy alto porque pues ese producto pues se compensa digamos como que la relación de eso para esta es digamos inversa si entonces ahí está primero escojamos el condensador el que dispongamos en nuestra lonchera de componentes y que sea no polarizado y luego hallaremos la resistencia que pues es mucho muchísimo más fácil de tanto de encontrar en el mercado como de pronto armar bares resistivos así que no se encuentren digamos un bares más cercanos un bares más cercanos de no se encuentren se encuentren en el mercado que le se encuentren y